Por un lado que al final se podría generar un conato, una pelea de proporciones en el tribunal. ¿Pero cuánta gente existe? ¿Un máximo de familiares por cada lado? Porque imagino que también está la familia de Felipe Roja. Hay veces que el tribunal dice dos o tres familiares por el imputado o por el imputado o por querillante, ahí dependiendo de los intervinientes que haya, que existan. Pero la realidad es que creo que muchas personas hay ahí, el tribunal puede tener algún conflicto, sobre todo si hay gente, familiares que no hayan participado, los familiares paternos de Fernanda, la realidad es que debe haber muchos contingentes también, hay que estar organizando a la prensa, a las personas que están también mirando como abogados, porque a uno como abogado no le pueden impedir el ingreso, y debe haber muchos abogados también mirando la audiencia, entonces creo que hay muchas personas. No les llama la atención porque nosotros, o sea, todos los medios de comunicación siempre quisieron también tener la versión de la familia Maciel, y ellos siempre fueron como súper reacios, o sea, nunca de hecho los vimos, creo que yo en lo personal no recuerdo haberlos visto nunca, siempre era Paola, que se veía más o menos sola, ella siempre rodeada de sus hijas, pero nunca la abuela quiso hablar, ni las tías, ni las primas, cuando distintos medios trataron de ir, fueron hasta la casa de ellos, entonces llama la atención que si ellos nunca se quisieron involucrar en el caso, es más, es más, tengo entendido que mucha gente no quería que los involucraran con este caso, un poco descolgarse, entonces llama la atención que hoy día en la formalización esté toda esa familia presente con ganas de entrar. Sí, es llamativo por decirlo de alguna forma que ellos aparezcan en esta instancia. O por contención también de la familia, por lo que quieren contener, a lo mejor no sabemos si tienen mala o buena relación, a lo mejor hay una buena relación, y efectivamente en esta situación la realidad es que la fortaleza que tiene Paola es enorme. Ahora, sí, ahora el ingreso de Felipe es muy distinto al que él hizo el día martes. El día martes primero estaba sin esa cazaquilla amarilla de imputado, el día martes no había pasado por la cárcel todavía, ahora él ya conoció, aunque sea una cárcel de alta seguridad, pero conoció lo que es estar privado de libertad por 48 horas, él no ha podido ver la luz. Y evidentemente eso queda de manifiesto en su rostro cuando ingresa a esta sala, es muy diferente a cómo lo hizo, tal vez con más seguridad, el día martes. Ahora él está un poco más cabizbajo, más afectado por todo lo que está viviendo. ¿Sabes Germán de qué me acabo de dar cuenta? Ahora que vemos la imagen... Ojo con esto, Cabalín. Hay un cambio estratégico en el tribunal. El día martes, el señor Rojas pasó directo, cruzó el tribunal completo y se sienta al lado derecho. Y la familia, o sea, Luis Petersen estaba al lado izquierdo, y Luis Petersen se abalance y le grita todo esto, ¿cierto? Sí. Hoy día él entra directo al primer asiento que encuentra. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo, cosa que su entrada y su salida es mucho más corta, es más precisa. Y la familia queda al otro lado, queda al lado derecho, queda más lejos. Toda la razón. Se entiende por motivos de seguridad, sí. De seguridad dentro del tribunal. Pero mira qué detalle más importante. Eso es seguridad. Felipe Rojas también puede estar más cabizbajo porque al ingresar se tiene que haber dado cuenta que estaba Paula Correa, que estaban las hijas de ella y no es capaz de mirarla a la cara. Cami Zapag, nuestra periodista, está en el centro de justicia. Cami. Así es, Julia, nos encontramos en el centro de justicia. Acaba de salir toda la prensa de la sala y vemos a bastantes familiares de Fernanda acá afuera. Me han comentado fuera de cámaras que están demasiado enojados porque no los dejan entrar a la audiencia, no los dejan entrar a la formalización. Acá vemos a uno de los tíos también que están bastante indignados. Dicen que primero quieren justicia y segundo también poder entrar a la sala para poder presenciar esta formalización de Felipe Rojas. vemos toda la gente acá en la entrada de la puerta de la sala. Son todos familiares de Fernanda. No han podido ingresar, sabemos que la audiencia ya comenzó. Están todos muy enojados, puedo hablar con ellos atrás de cámara. Son tíos, primos, tías también de Fernanda por parte de papá y por parte de mamá. Están acá las familias unidas, están juntas, todo por la justicia de Fernanda. Camí, ¿puedes intentar hablar con algunos de ellos? ¿Quieren hablar en cámara para que te den una razón o motivo por el cual no han podido ingresar? El motivo de principio era porque la sala era muy pequeña abajo. Al parecer entraron solo nueve personas, eso nos decían. Acá son mucho más de diez personas y familiares las que están, pero lo pueden ver en imágenes. La sala, o sea, la entrada de la sala está llena y son todos familiares de Fernanda. La sala, o sea, la entrada de la sala.